¿Qué es el control de costes en los proyectos? No hablaré solo del control de costes en proyectos, sino que quiero explicaros algo más. Para los que no nos conozcáis, INTE, que es una fundación privada sin ánimo de lucro, tiene su sede en Barcelona desde hace 40 años y hoy en día trabaja internacionalmente. Tenemos actividad en todos los países del mundo, en todos los continentes prácticamente, y con una fuerte actividad en Europa. Una característica básica de IT es el hecho de que en su patronato forman parte todos los agentes del sector de la construcción, privados y públicos, lo cual nos da una visión transversal y neutral de muchas iniciativas que se pueden tomar en el sector de la construcción. Y de ese modo tenemos una doble actividad, una actividad muy vinculada a temas institucionales relacionados con todo el agente de la construcción. Y por otra parte, una actividad más propia de desarrollo de herramientas y distintas actividades del sector. El BIM es una de ellas y no hablaré de las otras porque me quedaría sin tiempo. Bien, el título, ya lo habéis visto, es un título un poco largo que intenta explicar todos los conceptos que os voy a contar. En el fondo, todo esto al final tiene una traslación a unos programas de software, pero a mí lo que más me interesa es no explicaros hoy un programa de software, porque sería un poco inútil 20 minutos antes de explicarlo, pero sí me gustaría que os quedárais con unas ideas fundamentales que guían de qué modo nosotros vemos BIM y cómo desarrollamos herramientas para este modo o esta lectura que hacemos de BIM. Y parto de esta primera idea de que el saber no ocupa lugar, pero que el tiempo que dedicamos a aprender está limitado. Y por tanto, siempre vamos con la idea de que las herramientas que preparamos permitan adoptar o funcionar muy rápidamente sin necesidad de aprender cosas que tenemos que hacer son innecesarias, aunque la presión comercial intenta que veamos que son absolutamente imprescindibles. Y vais a ver por qué. Por tanto, hay que permitir a la gente incorporarse a BIM con agilidad, aprender lo imprescindible, con herramientas multipataforma, por descontado siempre, flexibles, interoperables, no crear dependencias innecesarias. A veces, nuevamente, tengo que decir que la presión comercial intenta crear dependencias de ciertas herramientas. Y luego, siempre una economía de recursos de tanto de software como de hardware, ya que, como habéis visto en exposiciones anteriores, entrar en BIM supone entrar en un ecosistema de software muy complejo y no todo el mundo tiene los recursos suficientes como para... Gracias. 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 Gracias.